Hola, hola, muy pero muy buena noche mis queridos amigos confiables de YouTube, como andan, espero que anden super super bien desde el otro lado de la pantalla, disfrutando de mis videos, disfrutando de los videos de otros viajeros para poder pasar esta cuarentena. Les comento, hoy si no me equivoco, hoy es 12 de abril, hoy hace exactamente un mes atrás yo llegaba acá a San Francisco del Monte de Oro y después de dos o tres días que llegué se complicó toda la cosa, se nos complicó todo mejor dicho. Primero habían puesto la cuarentena, entre comillas, y después pusieron la cuarentena obligatoria, así que bueno, lo pensé muchísimas veces, así que no me queda otra que retomar viaje hacia mi casa, se podría decir que esta segunda etapa del viaje se termina, así que voy a tener que planear la tercera etapa. La verdad que pasé casi 100 días de viaje, fueron unos días increíbles, la verdad que no me arrepiento de nada, tampoco estoy triste porque si un viaje se tiene que terminar, que se termine, se finaliza una etapa y con más razón voy a poder retomar más energías para poder planear la tercera etapa que ya sería rumbo al norte, ya sacándome más o menos cuatro provincias de cima, entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis, así que en la siguiente etapa yo voy a poder encarar directamente hacia Mendoza y después hacia el norte argentino. Va a ser un viaje muy duro, imagínense que voy a tener que manejar casi 900 kilómetros, menos de 24 horas, ustedes se preguntarán por qué tantos kilómetros en tan poco tiempo, el tema es que pude conseguir un permiso que solamente dura 24 horas, ni siquiera lo tramité el permiso, es un permiso que se tramita rápido, menos de 5 minutos, ya está listo el permiso, así que no me queda otra que levantarme a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, levantarme, tramitar el permiso, desayunar, preparar todo el equipaje, que ya estuve acomodando todo y así poder dejar este hermoso pueblo que la verdad no conozco absolutamente nada, lo único que conozco del pueblo son los supermercados y en donde hay mejor precio de unas cosas y en otras. Acá está lo confiable, hace un mes que no sale, o sea sale digamos, salí un par de veces nada más para hacer las compras, acá estoy acomodando el equipaje, ya tengo el otro bolso, acá tengo la campera que me regaló espesura, por suerte bueno, acá ya la tengo conmigo, a la campera, campera y pantalón obviamente. Así que en parte me pone muy feliz volver a la ruta mañana, volver a mi casa y sobre todo estar estrenando indumentaria nueva, así que bueno, la verdad que en parte estoy muy muy feliz, en ratito nomás voy a prepararme algo para comer, voy a bañarme, a seguir preparando las cosas y voy a tratar de acostarme a dormir lo más temprano posible para mañana poder arrancar viaje, y esperemos que no nos metan presos, eso sí, así que bueno, nos vemos mañana, muy muy pero muy buenas noches. Bueno, ya tengo mi permiso acá que dura 24 horas recién hecho. Bueno, y acá me estoy preparando mi rico desayuno para poder aguantar tantos kilómetros de viaje, para estar saliendo temprano y con el frío que hace. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es lo que desayunaba a veces en la Patagonia para poder aguantar lo fuerte frío, para aguantar el sueño, el cansancio, bueno. Bueno, me hice unas papas fritas, me hice 3 huevos con tomate y cebolla, la verdad que esto es un tremendo desayuno para poder aguantar tantos kilómetros. Así que hoy hay esto para desayunar, mañana no se sabe, así que buen provecho. En un ratito ya termino, termino a tomar las cosas, ya arranco viaje, estaría arrancando ya a las 6 y media de la mañana. Va a ser un viaje duro, de última voy a tener que tirar carpa en algún lado porque no sé si vaya a aguantar. Ha llegado el momento de irse, la verdad que cuesta mucho irse de un lugar. Todos dicen que cuando una persona te gusta en algún lugar, cuando está bien, cuesta muchísimo. Fíjense en allá las hermosas sierras, está un poco nublado, veremos que no llueva. Son las 8 y media de la mañana, la idea era salir a las 5 y la verdad que fue imposible preparando las cosas, desayunando. Así que nos dirigimos hacia el primer control policial que va a ser a la salida del pueblo. Seguro que me van a parar, de cabeza que me van a parar, así que bueno. Ah, y otra cosa, voy a estar estrenando campera nueva y pantalón nuevo. Buen día. Buen día. ¿Cómo andas? Sí, mira, tengo un permiso de circulación para volver hasta mi casa. Por internet lo saqué. No, no me acuerdo cómo se llama la página. ¿Usted ya se va y no vuelve? Sí, me quiero ir y ya no quiero volver. Ah, bueno. Estuve, yo llegué acá el 11 de marzo. Y bueno, justo pasó lo de la cuarentena, después la cuarentena obligatoria. Estuve hospedado en la fábrica de campera de espesura. Y bueno, estuve, ya está, ya no puedo estar más tiempo. Y aparte porque tengo que volver a mi casa porque mi papá no está bien de salud. Ese dura 24 horas, ese lo hice hoy a la mañana. Bueno, listo. Gracias, muchas gracias igualmente. Estuve un mes acá en San Francisco y se ve que no conocí nada. Así que tengo la excusa para volver para Buenos Aires, que es a mi domicilio. Quiero ir ahí. Así que bueno, va a ser un viaje largo porque supuestamente no puedo entrar a ningún pueblo, ninguna ciudad. Únicamente en la ruta puede ser que me puedo mover nada más. Estación de servicio en la ruta, perfecto. Otra consulta. Para ir a Soles Capital, de acá derecho. Sí. Y en la intersección. Chao, doctor. Gracias. Buenísimo. Una señal positiva. Ya pasamos el primer control policial. Aparentemente puedo volver, así que buenísimo. El tema es que no puedo ingresar a ningún pueblo, así que... De última, si tengo sueño, armaré carpa al costado de la ruta y después tramitaré otro permiso. Así que bueno, volvimos después de un mes al modo ATR, a todo ruta. No, 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 no. Bueno, muy buena onda, me dejaron pasar. Buenísimo. Bueno, mis amigos confioles, acá estamos en la ruta 146. Llevamos 90 kilómetros. Hice 90 kilómetros sin parar. Por suerte la confiable viene andando espectacular. Venimos con vientos a favor. Por eso la confiable viene muy bien. Viene bastante rápida. Es un misil la confiable. Yo trabé el control crucero. Yo lo puse para que vaya a unos 80 kilómetros por hora. Pero solita se va a 85, 90. Así que por suerte viene espectacular. Lo más probable es cuando agarremos ruta 7, lo tengamos de costado. El viento igual es muy leve. El viento apenas unos 15, 20 kilómetros por hora. Así que continuamos el viaje con la confiable que vamos a hacer todo lo posible para llegar en el día de hoy a casa. Y poder descansar y dormir en mi camita. Me dirijo hacia mi casa, a mi domicilio. Me exhibe su documento, por favor. si, como no exigamelo por favor que tenga buenos días muchas gracias, hasta luego a ver, será que se paga el peaje no, no se paga el peaje igualmente no era mucho, 10 pesos nada más bueno, ya estamos en Villa Mercedes llevo unos 200 kilómetros recorridos ya en 3 horas, así que la verdad que el viaje es bien espectacular, la confiarle también así que vamos a cargar a llenar el tanque de combustible por las dudas ya estiré las piernas, llené el tanque de nafta de la moto, siguiente parada va a ser en Vicuña, Maquena me parece, provincia de Córdoba son 116 kilómetros así que vamos arrancando ya son las 11 y cuarto de la mañana así que venimos bárbaro y hola, buen día que tal? desde donde viene jefe? yo vengo, estaba haciendo la cuarentena en San Francisco del Monte de Oro y se dirige? y me dirijo me tengo que ir a mi casa me dirijo en Buenos Aires en Buenos Aires si tiene la autorización? si, si si, le muestro tiene su DNI ahí? si, si, ahí le veo todo no estás autorizado todavía? eh? no, no figurás en el sistema no estás autorizado todavía? no, pero tengo acá no, tenés que figurar en el sistema que vos vas a regresar de la provincia por más que hayas estado haciendo cuarentena ese es el que vos me exhibías ese es el permiso nacional claro? para volar a casa vos tenés que tener el provincial para salir de la provincia ¿me entendés? vos no lo solicitaste directamente? no, a mi me habían dicho con el no, dices, claro ese es del nivel nacional pero tenés que tener el de la provincia para salir de la provincia si yo para ir hasta Buenos Aires me dijeron que el nacional vos tengo que pasar claro, si si, porque pasas las provincias pero aparte tenés que tener el de la provincia de San Luis que vas a salir de la provincia de San Luis ese se solicita vía internet en la página del gobierno no, yo ayer me acerqué a la comisaría de San Francisco ah, ellos no están en la ruta ¿me entendés? hay un montón de gente ese hombre es lo mismo ya pasé tres controles me lo mostré, lo exhibí ¿en donde los controles? a la salida de San Francisco o directamente teléfono tenés ahí el teléfono para que entres a internet? si perdí bueno, les comento un poco la situación en la que me encuentro ahora hace dos horas dos horas y media que estoy acá en el límite de la provincia de San Luis con Córdoba el tema es el siguiente yo en los días anteriores yo había ido a la comisaría de San Francisco del Monte de Oro presenté el permiso nacional que yo estoy usando ahora para transitar junto con una declaración jurada que me envió mi familia desde mi casa y el tema es el siguiente cuando llego acá al límite me piden el DNI como ustedes vieron pero se necesita la autorización el permiso de la provincia o sea de la provincia de San Luis que es un permiso que me habilita poder cruzar la frontera digamos este límite entre San Luis y Córdoba entonces lo que hice entré inmediatamente a Google lo tramité llené completé todo mi dato y bueno quedó ahí digamos en la nada entre comillas y uno de los policías de los oficiales me dice que eso puede llegar a tardar una hora como puede tardar 48 horas y otra sumada que hoy es domingo hoy es feriado y aparentemente parece no sé parece que nadie trabaja los días domingo al principio me dio bronca después me calmé un poco yo digo es al pedo hacer quilombo digo inclusive después de un rato mira que estaba ahí ya es como que uno se empieza a humanizar no me puse a hablar con los oficiales nos pusimos a charlar para dónde voy pero bueno o sea quién tiene la culpa de todo esto la verdad ni idea me parece a mí que la comisaría de san francisco el monte de oro tiene que estar al tanto de las cosas si me hubieran dicho que necesito un permiso para salir de su provincia bueno ya lo hubiera tramitado hace rato ya si hace un mes que estoy varado pero bueno vamos a ver qué pasa si podemos pasar o si nos va a tocar hacer acampada libre acá allá quedó la provincia de san luis y acá estamos en córdoba la verdad increíblemente tuve un culo tremendo era lo que me decían todos los policías de acá de la frontera increíblemente me llegó un correo electrónico y se me aprobó el permiso después de pasar la verdad que tuve muchísima suerte atrás mío se quedaron algunos autos que están de las 8 de la mañana y todavía no les enviaron el permiso así que bueno muchísima suerte para ellos ya estamos en córdoba así que vamos a ver qué es lo que me van a decir en córdoba creo que no voy a llegar hoy a casa la verdad que todo esto ya como que me dio me sacó energía tengo sueño así que vamos a ver qué pasa buen día buenas tardes todo bien vengo de San Francisco del Monte de Oro para mi casa para mi domicilio Buenos Aires ¿tienes permiso? ¿como? ¿tienes permiso? si tengo un permiso nacional tengo ¿a que te dedicas? a youtube ¿es que te dedicas? no 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 si no 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 es que hay un indecenso que me da un producto lo que pasa es que de San Francisco hasta Buenos Aires son casi 850 kilómetros si voy a tener que sacar otro bueno, listo, gracias bueno, mis amigos, como que hable, ustedes verán mi cara estoy súper cansado, la verdad que ya no de más es la primera vez que voy manejando en la ruta y me empieza a dar sueño como que iba manejando y por momentos como que hacía así, como que cabeceaba así que lo pensé dos veces al principio pensé que por ahí podía manejar a la noche y mejor dije que no, es muy arriesgado porque sinceramente estoy cansado anoche dormí pocas horas, me levanté a las 4 de la mañana así que bueno, acá estoy en esta Shell de Vicuna Maquena en Córdoba me parece que se dice así y este es el lugar donde voy a dormir hoy voy a armar carpas, ya pedí permiso en el shop de la estación de servicio así que bueno, está anunciado lluvia así que si llega a llover por lo menos tengo un pequeño reparo un pequeño techito esperemos que me cubra de algo y por allá a lo lejos también hay todo un pasto bastante plano si estuviera lindo el día de cabeza que me voy a acampar allá con unas mesitas todo, mejor que un camping les digo así que un ratito empiezo a armar la carpa que mañana me esperan casi 500 kilómetros 530 kilómetros para llegar nuevamente a mi ciudad lo que sí, no pude aguantar si ni bien tengo algo de comida creo que me queda un poco de arroz me parece y alguna lata de atún dando vueltas por ahí pero la verdad que al mediodía no comí a pesar que desayuné muy bien tengo muchísima hambre, hay que alimentarse así que acá me compré unas ricas empanaditas de carne y de jamón y queso así que vamos a entrarle nomás hay un viento terrible la verdad que este viento no me está dejando armar la carpa voy a esperar a ver si le puedo pedir ayuda a alguien porque si no se me van a partir las varillas con el viento ya tengo una media rota que se me rompió en la provincia de Santa Cruz está perfecto, ahora sí pude armar la carpa la pude armar, por fin bueno no sé pero según la aplicación del celular se va a largar a llover a las 20 horas más o menos lo que sí no la pude clavar del todo porque la verdad que el piso está re duro debe de estar lleno de piedras en el fondo de cascotes así que bueno voy a seguir acomodando todas las cosas y en un rato ya a las 8 o 9 de la noche ya me voy a ir acostando a dormir porque mañana me espera 500 kilómetros así que mañana sí ya quiero llegar a casita hola hola muy pero muy buenos días mis queridos amigos confiables de youtube como andan espero que anden súper bien y que hayan dormido súper bien en sus camitas yo dormí dentro de todo bastante bien me acosté a dormir a las 9 de la noche y me dormí derecho hasta las 5 y media de la mañana 6 más o menos y cuando me despierto me di cuenta que se me había pinchado el colchón inflable imagínense de lo cansado que estaba que ni siquiera me di cuenta que estaba durmiendo en el piso duro el colchón que tengo mucho había aguantado más de dos años acampé por Ushuaia prácticamente por medio país y anoche también llovió bastante hubo una tormenta bastante fuerte menos mal que no seguí viaje si no lo hubiera pasado demasiado mal como pueden ver acá quedó medio inundado por varios lugares hubo muchísimo viento también pensé que mi carpa barata de supermercado se me iba a ir volando pero no se la mancó lo más bien por suerte ahora lo que voy a hacer voy a empezar a acomodar todo el equipaje a guardar las cosas el colchón inflable lo voy a tirar obviamente porque cuando se pinche una o sea cuando se pinche una sola vez por más que lo parche después se empieza a pinchar constantemente así que lo mejor es tirarlo y comprar uno nuevo después y acá tengo la confiable que recién la puse en marcha así calienta un poquito mientras cargo también el celular que se me había descargado completamente son las 7.25 bueno ya son las 8.45 de la mañana acá estoy desayunado por suerte me quedaba un poquito de café recién bueno tenía unas masitas guardadas en los baules de la moto en 15 minutitos vamos arrancando viaje vamos a ver qué pasa para salir de Córdoba esperemos que no deje salir y ya llegar a mi casa que la verdad bueno ahora sí tengo ganas de volver si ni bien también tenía ganas de viajar con todo este quilombo ahora tengo ganas de volver a casa de volver a reprogramar el viaje para más adelante hey perrito chau perrito chau perrito gracias por hacerme compañía perrito chau perrito chau le saludá le saludá a las miles de personas que te están viendo chau perrito chau perrito chau me corre rápido el perrito casi casi 55 kilómetros por hora corre chau y 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 lo que decía el cartel lo único que me está costando mucho poder pasar los 70 kilómetros por hora porque hay muchísimo viento todo viento sur tengo o sea me está pegando todo del costado derecho también hice una paradita acá al costado de la ruta para poder mostrarle toda esta especie de laguna de mar que se hizo acá tengo entendido que acá hace un par de años hace no sé tres cuatro o cinco años atrás me parece que todo esto estaba todo inundado y todo este tramo de la ruta también estaba todo bajo agua y 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 bueno ya me encuentro acá en media provincia de buenos aires por supuesto estoy más o menos a unos 70 kilómetros de junín y de ahí ya estoy creo que a unos 230 de llegar a a paso del rey a mi ciudad recién me llamó martín un amigo de la televisión del local que ya me había hecho una entrevista antes de arrancar este viaje y recién me hizo una pequeña nota vía teléfono obviamente y ahora me está enviando al whatsapp unos unos pequeños vídeos de la comunicación telefónica que hicimos así que ahora le muestro un poquito de esa entrevista que hoy me están entrevistando a mí que son esas vueltas de la vida de dónde venís donde estuviste mira yo llegué el 11 de marzo yo llegué a la provincia de san luis a san francisco del monte de oro así que la verdad que me tomaron de sorpresa con esa entrevista apenas llegué acá me conecté a internet que por suerte tengo datos acá tengo internet y me empezaron a caer todos los mensajes de mi amigo martín así que bueno martín sigo viaje para moreno no 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 bueno les comento cómo venimos nos encontramos en la ciudad de chacabuco y llevamos ya 400 kilómetros recorridos y me faltan más o menos creo que 160 para llegar a casa no nos falta nada el único problema como ven está todo mojado se nota que estuvo lloviendo hace un rato esperemos que pase la lluvia porque sinceramente no tengo ganas de ponerme el equipo de lluvia es algo muy incómodo para mí hay otra cosa estos guantes que tengo no son impermeables así que más que nada por eso esperemos que no nos agarre el agua no 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 Manejar por la ruta de noche Lluvia Lo que si El viento no afloja Pero vengo bastante bien 70, 65 km por hora Con esta cantidad de viento que hay Así que bueno Yo llevo más de 500 km de viaje Me falta muy poquito Para llegar a mi casa Así que bueno, espero que Que me estén esperando Con algo rico Ha, ha, ha bueno ya estoy a menos de una cuadra de mi casa aunque hay bastantes coches en estos últimos 3 kilómetros veo un montón de movimientos o es eso o es que yo estoy acostumbrado a la cuarentena de San Francisco bueno después de 100 días de viaje exactamente 100 días volví a los pagos el típico colectivo que siempre pasa por mi casa bueno, llegué Blanquitas ¿dónde estás Blanquitas? Hola Blanquita ¿cómo estás Blanquita? bueno mis amigos confiables como habrán visto el viaje se terminó ya llegué a casa hace un par de días hace 4 o 5 días que estoy acá en casa lo que pasa es que editar un video de 35 minutos como el que ustedes acabaron de ver lleva bastante tiempo más tiempo va a llevar la computadora en renderizar este video hoy es día sábado así que voy a ver si para mañana día domingo o a lo sumo el lunes voy a ver si lo voy a estar si lo puedo estar publicando así que la verdad que fueron 100 días de viaje que la verdad la pasé bárbaro espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho hayan disfrutado mucho mi video esperá que se calme todo y poder arrancar viaje nuevamente vamos a ver si pasa la cuarentena dentro de un mes dentro de dos meses tres meses la verdad no sé cuándo va a pasar pero lo que sí le puedo asegurar es que voy a estar preparado con la moto lista hay un par de arreglos para hacerle a la confiable le tengo que cambiar los rodamientos de la dirección porque se está trabando por suerte tengo unos rodamientos nuevos que me regaló Córdoba Moto así que seguramente voy a estar filmando algunos videos arreglando la confiable así que nos estaremos viendo en la próxima muchísimas gracias a todos de todo corazón por haberme hecho el aguante estos tres meses estos 100 días de viaje así que le mando a todos un fuerte abrazo hasta luego muy buenas rutas a todos y vientos a favor para cuando podamos salir